Entonces, bueno amigos, pues ahí está la información. Asimismo quiero compartir contigo que pues la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ¿qué creen? Que pues está dando muy buenas noticias. Así es, estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues presentó un nuevo programa, pues podríamos decirlo que social, podemos decir que de salud, porque pues estuvo presentando este nuevo programa sobre, ahorita lo vamos a ver precisamente aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice Claudia Sheinbaum, anuncian nuevo programa, médicos y enfermeras casa por casa para adultos mayores. Entonces, tenemos pues nuevos beneficios de igual manera para los adultos mayores. Mencionó que este programa tiene el objetivo de llevar salud a domicilio para ustedes adultos mayores, para exámenes médicos y medicamentos gratuitos. Entonces, pues ella estuvo dando esta noticia también muy, muy importante. Ahorita vamos a dar el contexto. La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum anunció que en su administración van por el programa de bienestar hoy por ustedes, mañana por nosotros, el cual va a consistir en llevar médicos y enfermeros casa por casa para los adultos mayores. Este nuevo programa se va a llamar salud en tu casa, salud en tu casa, salud en tu casa. Entonces, pues sí, es muy importante mencionar que, bueno, pues la doctora Claudia Sheinbaum también estuvo presente, pues precisamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues para nosotros es un gustazo, ¿verdad? Vamos a estar mostrando todo lo que se platicó y vamos a escucharla un ratito. Vamos a presentarla para ver todo lo que dijo con el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy mismo. Así que vamos a enterarnos de esta gran información. Tenemos reuniones de información, pero miren lo más importante. No es solamente que nos reunamos en una oficina para que se explique cómo trabaja el gobierno. Ahora, me sorprende, pero emotivamente, más que sorprenderme, me llena, cómo el pueblo de México quiere, adora, siente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso digo yo, con las mismas causas, con la misma fuerza, con el principio de por el bien de todos. Primero los pobres, que es la esencia del humanismo mexicano, con el principio de erradicar la corrupción, de no permitir que regrese, para que el recurso público siga alcanzando para el pueblo de México. Y con el principio de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Además, hablo de la continuidad, porque vamos a mantener todos los programas del bienestar. De hecho, van a ir a la Constitución de la República. La pensión adulto mayor, la vamos a conservar y a fortalecer el apoyo a personas con discapacidad. Las becas de jóvenes de preparatoria. Vamos a mantener los apoyos al campo, el programa Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro. Porque ha dado resultados, porque cuando el recurso va para el pueblo de México, no solamente está mejor quien menos tiene, sino que toda la economía del país le va mejor. Vamos a mantener esa forma de gobierno y los programas de bienestar. Y ahora quiero anunciarles otros programas que vamos a tener con el gobierno. Lo dije aquí cuando estuve en campaña y lo vamos a cumplir, porque nosotros cumplimos con nuestros compromisos. Vamos a apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Pues porque quienes somos las que principalmente cuidamos hijos, que deberían ser siempre la pareja, pero normalmente recae en nosotros ese cuidar. ¿Quiénes somos las que cuidamos siempre que nuestra casa, nuestro hogar esté bien? ¿Y cuándo se ha reconocido ese trabajo? Pues como va a llegar una mujer presidenta. Vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Vamos también a hacer universal las becas para niños y niñas que estudian en escuela pública, para los de preescolar, primaria y secundaria, de escuela pública. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de la escuela pública. Está bien que haya educación particular, pero eso es para quien tiene recursos para pagar. Nosotros consideramos que la educación es un derecho del pueblo de México y hay que... ...y apoyar a las familias para que los niños y las niñas estén bien. Por eso va a ser universal la beca de niños y niñas que estudian en escuela pública. Y además, quiero hoy anunciarles algo que he venido platicando en estas giras con el presidente, que tenía yo la idea desde hace tiempo y además también ha sido una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un programa especial para todas las adultas y adultos mayores. No solamente es la pensión, sino que además ahora vamos a llevar a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a la casa de cada uno de ustedes. ¡A la casa de cada uno de ustedes! Vamos a llevar la salud a su domicilio para que ustedes puedan hablar con los médicos, que les tomen los exámenes y también que les lleven, si es necesario, los medicamentos gratuitos hasta su hogar.